Esta polca cuando suena, hay que amacar la persona Esta polca cuando suena, hay que amacar la persona Un baile de pollo a la larga, un baile de pollo a la corta Una vuelta la tocamos, allá en el paso las piedras Una vuelta la tocamos, allá en el paso las piedras Y esa vez la campeamos, pa' que no le falten tierra Ese día andábamos todos bien con las alpargatas bien nuevas No con las bigoturas de siempre que son las que levantan tierra Esta polca hay que bailar, si la acordeón no rezonga Esta polca hay que bailar, si la acordeón no rezonga Baile la sermeta y saque, baile la sermeta y ponga Yo bailé con una rubia, que era seca la pachanga Yo bailé con una rubia, que era seca la pachanga Y me dijo, no te aguanto, es fatal la zarandanga No, ni pa' cualquiera bailar rock and roll, pero todo el rato No pasa, no pasa La bailé con una negra, me dijo, no pasa nada La bailé con una negra, me dijo, no pasa nada Baile la prenda y pongo suelto, culparme y no traiganla Esta de todas las polcas, ha de ser la más bonita Esta de todas las polcas, ha de ser la más bonita Y acuérdese que se llama, sarandanga y sin tierrita Y acuérdese que se llama, sarandanga y sin tierrita